Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Gaya Law y en este video les vamos a explicar cómo van a poder comprar y vamos a dar un paseo rápido por la página que fue generada derivado de varias peticiones que hemos tenido de nuestros clientes que quieren comprar a mayoreo y con costos más accesibles pues aquí está la página, sin embargo quiero advertirles que no se dejen engañar por algunas otras páginas que por ahí ya están estafando mucho en Facebook y precisamente por eso se generó este tipo de pagos por medio de tarjeta, de crédito, débito y Paypal más sin embargo todavía pueden comprarnos los clientes que ya nos conocen y confían en nosotros nos pueden comprar por medio de la página oficial de Facebook en Small Baby Store que recuerden que solamente hay una cuenta que es la de Santander y esa está pública por todos lados y bueno pues por el bien de todos se les ruega, se les pide de favor que investiguen antes de hacer cualquier depósito, que sean cuentas oficiales, que sean cuentas verídicas no se dejen engañar de verdad, no se dejen ir por cualquier promoción absurda porque ya saben que por ahí es lo que está pasando el día de hoy pues realmente ojalá que fuera cierto pero este tipo de ofertas tan ilógicas no existen y si existen, gracias a Dios, pero antes de hacer cualquier depósito investiguen muy bien ahorita les voy a despliegar todas las opciones que tienen aquí la página principal que es el inicio en esta parte van a poder iniciar sesión ya sea con su correo electrónico o directamente por Facebook esta es la parte del carrito en la que les va a indicar cuantos accesorios han comprado esto es YouTube les va a dirigir directamente al canal de Gaya Love en YouTube este es el canal oficial en el cual hacemos a veces sorteos tenemos regalitos y promociones para ustedes simplemente por ser suscriptores y estar viendo nuestros videos esta es la parte de Facebook al darle ahí directamente les va a mandar al grupo de pañales Huggy Supreme que es el oficial de Small Baby Store más sin embargo ustedes pueden ingresar directamente a Small Baby Store y mandarnos ahí mensajito para cualquier duda o si están participando en algún sorteo está el botón de tienda que es para comprar ya sea con tarjeta de crédito, débito o Paypal recuerden que pueden seguir comprándonos directamente en la página oficial de Small Baby Store en Facebook en la tarjeta única que es de Santander el número está público en la página de Facebook aquí tenemos todos los pañales Supreme, Ultra Comfort, las rifas que tenemos de los autos, zapatos, ropa, juguetes y accesorios para su bebé posteriormente vamos a estar subiendo más productos para que estén al pendiente ahora como es la forma de elegir el producto que ustedes desean pues al ingresar aquí van a poder elegir en cualquiera de las marcas que ustedes decidan entrar en la etapa el precio aquí no ha cambiado pero al seleccionar si son de niño o de niña les va a modificar la cantidad total de lo que cuesta una caja de pañales aquí si quieren dos cajas, tres, cuatro, las que ustedes quieran lo van a poder modificar y agregar al carrito para posteriormente ir a comprar por medio de cualquier tarjeta de crédito, débito o Paypal como les comenté anteriormente ahora la sección de membresía es otra parte importante para que ustedes obtengan beneficios exclusivos una parte es para que todos aquellos que quieren tener un negocio de pañales o accesorios similar a este aquí les ofrecemos lo que son contactos de proveedores de pañales y accesorios que nosotros tenemos actualmente les compartimos esa información les damos precios exclusivos a partir de una caja nosotros ya les manejamos el precio de mayor al adquirir esta membresía ahora la membresía de 99 pesos es para clientes frecuentes aquí les reembolsamos si bien no el 100% del envío como en la membresía de emprendedores les reembolsamos el 50% además de obtener cupones de descuento y también lo que son los costos de mayoreo ahí van a poder tener acceso a los precios acá es la parte de lo que es el blog ahí vamos a estar subiendo novedades y temas interesantes para ustedes para toda la familia y pues por ahí pueden ustedes comentar pueden darle corazoncitos a las publicaciones posteriormente va a haber más contenido para que lo vayan checando y bueno pues aquí en los precios de mayoreo pues va a pedir obviamente como aquí no ha iniciado sesión me va a pedir que inicie sesión y este contenido va a estar disponible solamente para membresías de todas formas y acá para los precios de proveedores perdón los contactos de proveedores se los va a dar para los que tienen su membresía de emprendedores entonces ahí para que chequen si quieren esa información pues tiene un costo esto es por la dificultad que a nosotros nos ha generado el tiempo de trabajo que nos ha generado recaudar esta información para poder crear un negocio el cual convenga o el cual nos dé algunas ganancias adicionales entonces bueno ahí está la información para los que quieran yo los invito a ingresar a la página y pues todos los beneficios llueven por aquí tenemos varias promociones varios sorteos les comento ahí beneficios como el costo de envío gratis o un porcentaje se les reembolsa depende la membresía que ustedes adquieran o si solamente quieren iniciar sesión y comprar con los precios ya estipulados y públicos aquí en la página y bueno pues familia hermosa espero que este tutorial les haya servido para la compra de sus productos esperamos verlos aquí muy seguido y pues sobre todo que que pues si necesitan emprender algún negocio pueda ser esta información de utilidad para ustedes si les gustó el video regálenme un me gusta aquí abajo y sobre todo pues ahí sus comentarios son muy importantes no olviden suscribirse que eso también les va a traer beneficios posteriores y pues eso ha sido todo el día de hoy muchísimas gracias familia y hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.